Música Sin hacer ningún cálculo de tipo político en el momento que ingresó en la prefectura del departamento y nos mostró a todos quienes vivimos en las provincias que hay una verdadera decisión de que los recursos que maneja la prefectura sean distribuidos en cada uno de los diferentes municipios. Yo por eso lo quiero decir ahora muy fuerte y claro. Nosotros los montereños debemos continuar apoyando a don Rubén Costa porque él representa ese proyecto que nos va a beneficiar a todos los que vivimos en las provincias, en las comunidades porque él sí tiene una verdadera voluntad de desconcentrar y descentralizar los recursos y el poder hacia nosotros para que los problemas que tenemos se solucionen más rápido. Por eso este gobierno ha tenido cero, por eso este gobierno nos ha quitado, nos ha cercenado el IDH, porque saben que estábamos haciendo inversión social, porque saben que estábamos llegando a todos los rincones de nuestra provincia y de nuestro municipio, porque le da envidia que en vez de hacer politiquería barata nosotros le estemos haciendo obra, porque le da envidia que la verdadera revolución, el verdadero cambio lo estamos haciendo nosotros con nuestras autoridades, porque le da envidia que podamos de verdad combatir la pobreza y podamos estar cada vez más cerca del ciudadano, del ser humano que debe ser la prioridad y por eso es que nosotros este lunes con todas las autoridades vamos a entrar en una huelga de hambre general e indefinida apoyando nuestro Comité Pro Santa Cruz para poder resarcir y que se devuelvan esos recursos que se le han quitado a los municipios, a nuestra Universidad Gabriel René Moreno y a nuestra Gobernación. ¡Gracias!